Shakira y Piqué han tenido sus altibajos. Los rumores de una supuesta separación entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué han rondado desde hace años. Y es que como confesó la intérprete de Ojos Así en algunos medios de comunicación, su relación ha pasado por rachas malas. Sin embargo, por fin se supo la verdad sobre el futuro de Shakira con el defensa central del club Barcelona y es que hace algunos días se les vio juntos a sus hijos Milan y Sacha. En fotografía se observa a la cantante y a Piqué acostados sobre una sábana colocada en el pasto de una cancha de fútbol, dándose un tierno beso. En otra de las imágenes se aprecia al defensa central del Barcelona jugando con uno de sus pequeños, mientras que Shakira sentada al lado de ellos ríe al verlos. Otra de las imágenes muestra a la colombiana arriba del futbolista dándole un beso. Es como esta y otras fotografías de la tarde familiar de estos famosos revelaron que no existe problemas en su relación amorosa. Tal y como se había dicho hace algunos días cuando Piqué no asistió a la presentación de Shakira en el Super Bowl 2020. Además, el mismo día del evento deportivo, el 2 de febrero, Shakira y el cumpleaños, por lo que la ausencia del futbolista al shock y la falta de mensajes de felicitaciones de cada uno en sus redes sociales hicieron que los rumores de una supuesta separación fueran más fuertes. Sin embargo, poco tiempo después se supo que Piqué no pudo asistir al shock de Shakira ya que en esos momentos tenía un partido de fútbol contra el Levante. Shakira actualmente de 43 años de edad y Piqué de 33 años iniciaron su relación en 2010, la cual se hizo pública hasta 2011, después del Mundial de Fútbol en Sudáfrica donde la cantante interpretó la canción oficial del evento. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias.